Hola mis cordobeses, llegamos a fin de año, el 2020 fue muy duro, lo sabemos todos, el mundo entero, lo sabe Mariela de la panadería de Honcativo, lo sabe Joaquín, enfermero del hospital Rawson, lo sabe Emma, que tuvo clases virtuales todo el año en Jesús María, y lo sabe Gabriela, que fue su profe, y lo sé yo, porque lo vi todo. Yo, que muchas veces me sentí vacía por el silencio en todo mi cuerpo, por los hijos que se fueron y las voces que se apagaron, pero orgullosa de saber que si estaba quieta era porque estaban cuidándose entre todos. Yo, que sufrí por no verlos abrazarse ni besarse ni celebrar sus momentos importantes, pero también vi que nunca bajaron los brazos, nunca, y que hoy ya están mirando para adelante, como siempre, y por eso me siento tan orgullosa de ser la tierra que los abraza. Los veo levantando hospitales, escuelas, obras, caminos, campos, fábricas, hogares, sueños viejos y sueños nuevos, y tantas otras cosas. Y acá está otra vez, todo mi cuerpo disponible, para que sigan avanzando, con pandemia o sin pandemia, aunque gracias a Dios, seguro que el 2021 será mejor, mucho mejor. Yo soy el cuerpo de esta provincia. Usted es el alma. Yo soy Córdoba. Usted es la fuerza, cordobeses. Somos el lugar más lindo del mundo. Somos Córdoba, la que nunca, nada ni nadie la detiene.